Ministra de Turismo, arquitecta Inés Presma, bueno, una nueva inauguración concretando el plan de desarrollo maestro de Liberá. Sí, en realidad nosotros estamos transitando por la primera etapa de inversiones turísticas que está centrada en oficinas de informes turísticos y centros de interpretación. Esto ha sido comenzado prácticamente a fines del año 2015, inicio del año 2016, con un desembolso por parte de la Nación en el mes de octubre del año 2016, motivo por el cual las obras, que son ocho obras, las que tenemos en algunas ya terminadas y otras inaugurando, corresponden a todo el periodo del año 2017. Esta es una oficina de informes turísticos, donde lo interesante de todo lo que estamos planteando tiene que ver esta excelente articulación entre Nación, que aporta un 70% de la obra, provincia que aporta un 30% y el terreno es del municipio. En nombre del Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, el Comité Iberá, en la figura de sus coordinadores, el doctor Carlos Viñolo y el doctor Sergio Flinta, y todo el equipo, y es ejecutada a través del Ministerio de Turismo, con los plazos establecidos, con un margen de adicionales estipulado por la Ley de Obras Públicas. Así que ustedes van a encontrarse con una tipología que es un poco repetida para todo este tipo de tipologías que, de alguna manera, están marcando los centros de interpretación y las oficinas de informes. Nosotros hemos recibido de la Nación 7 millones de pesos para 8 obras. De los 7 millones de pesos le incorporamos el 30% de la provincia, lo cual está hablando de aproximadamente casi 10 millones de pesos. Cada obra tiene no más de un 20% adicional, y las estamos entregando todas equipadas, ambientadas y preparadas como para empezar a funcionar prácticamente sobre el acceso a la localidad para atender a quienes son de la región de Iberá, estamos hablando del Plan Maestro de Desarrollo de Iberá, pero también para atender a turistas y visitantes en un punto que nosotros entendemos, frente a la Ruta Provincial Número 13, un punto estratégico.